¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en Mapachando con la inicial compañía de Lauriel Yo Y el logo de Spiritfarer está haciendo lo que está haciendo ahora mismo medio país Ardiendo Arder Qué bonito No sé si has dicho el alfangor Si lo has dicho bien, si no, yo soy alfangor Vale No me acuerdo ¿Lo has dicho? Tranquilo, tranquilo Entiendo que es importante recordar tu nombre Es un poco como los pokémons Oye No, no, que está bien Y siempre te presento Está bien el fangor, tienes razón el fangor Disculpa, el fangor, no quería yo dar a entender que estás exigiendo de más el fangor Spiritfarer Un sitio donde hacemos cosas Es verdad, el fangor Tenemos misiones ¿Qué misión quieres hacer, el fangor? No sé Vamos a mirar el mapa Bueno, tenemos Embarcadores de Punto Sur Olga, que será la amiga marina de... Habíamos rescatado a la sindicalista Y la sindicalista tenía una amiga Amiga marina Según esto Vale Una amiga suya nos está esperando ¿Quién sabe qué sorpresa nos aguarda? Pues bueno, si su amiga es una tortuga Pues hombre, alguna sorpresa Una cantidad pequeña de sorpresa Pues venga Y bueno, pues... Voy a encoger esto antes Es de que no te gusta que trabaje en el barco Mientras grabamos No te preocupes, el fangor Entiendo que es... Tu movida Yo respeto tu movida, el fangor Oye Es la movida del fangor Que yo respeto el fangor Oye, basta ¿Basta de qué, el fangor? Uy, qué Una penita Pobre O sea, pobre Está la oveja ahí caninísima Que la pelas Y debajo es bidimensional Sí Sí que lo es, sí Ay, Dios Que le dan parraque a este señor No, no, no quiero No, no me entretengas No ¿Quieres atarmar todos los rayos que puedas? Ahora no Venga, déjame ¿El evento de atornar a los rayos? Sí Que hay rayo Coger cosas con las botellas Pues no sé cómo tengo las botellas de llenas Eh, mirar esto No sé ¿Se para el barco? No ¿Qué necesitamos para mejorar lo de Abdul? Que también es una misión ¿Construir? Mejor Mejor Mejorar Es Mejorar Casa de Abdul Esa baja Esa Escritorio Bueno, escritorio Ah, lingote de aluminio que no hemos visto en nuestra vida No sabemos lo que es el aluminio Workbench Y esto Polvo de cometa Que tampoco sabemos lo que es Y si te habla de Fresno Que tampoco sabemos lo que es Pues Abdul Tu casa se queda como está Salvo que tú no se encuentres en el aluminio A esta señora No le hemos mirado que le tenemos que... Ah, claro Que está en la casa de invitados Claro Y no nos quiere hablar Y si le damos comida tampoco, ¿no? Bueno, está Está parte de comida Le has dado un abrazo hace poco Ha comido un plato que le gusta Vale, no le des más abrazos Ha comido un plato que le gusta Pero no nos dice cuál es No le des más abrazos, por favor Usa la forja Bueno, a ver Lo le digo en el cachondeo Lo digo porque igual eres un poco propenso A abrazar en momentos En los que les acabas de dar un bollito Y está la persona intentando comerse el bollito Mientras tú le das tremendo abrazo Entonces están ellos ahí ¿Qué tienes contra el cariño? Contra el cariño así en cualquier momento Aleatoriamente tirársele encima Y darte un abrazo no importa lo que estés haciendo No sé No me parece apropiado Yo no haría eso Ya que sí llegamos Mira, voy a... Entendida de... Tres hermanos Me ha llegado Me ha chocado con algo Está frenado Está temblando el mando Pequeña, ¿qué quieres? ¿Cómo va la próxima comida? ¿Necesitas ayuda? Que tiene un poquito de hambre No tienes tanta hambre Es muy pesada Señora, muy pesada Hostia Está aquí Pues de grandecita Esta creo que a mí Está aquí Ah, ahí estamos ¿Te está llamando con la campanita? Eso parece Vale Me alegro tanto de ver la cosita Siempre has sido muy buena persona Y mira que nos conocemos desde hace tiempo El ojo me da mucho miedo De cosas Pero tengo que contarte una cosa La última vez que nos vimos Las cosas no fueron del todo bien A lo mejor me sigue guardando rencor por eso Joder Me inquieta No tengo la culpa de decir las cosas como son Un poco sí La sinceridad no está muy bien vista, ¿sabes? Vale Incluso puede hacer que rompas amistades Pero ya somos mayorcitas para eso Como se suele decir Pedidos al mar Eso lo decide ella ¿Me entiendes? No, mire señora Lo que entiendo es que sinceridad sin cariño es crueldad ¿Cómo lo ve? Me vamos a llamar house Perfecto Pues se ha gustado Olga No se ha cambiado nada, vieja amiga Es que a todos los eventos les baja el estado de ánimo Sí, es igual de verde Astrid Mi querida Astrid Me alegro tanto de verte Eso ha sonado sarcástico No, ¿qué dices? Ahí no pone nada de decir con sarcasmo No sé, yo estoy doblando ¿No te gusta ver cómo... También me alegra ver que has salido del caparazón Joder, se ha acelerado de repente Pero escúchame Pero en serio te digo Me he metido con cómo doblas Hombre A veces Todo lo que haces el fangor me parece estupendo el fangor ¿Acaso se debe a esta encantadora jovencita? Eres la nueva guía de almas, ¿verdad? Llevo carnet Hombre, llevas una puta bola brillante en la pintura Albert le ha contado a todo el mundo que alguien había reemplazado a Caronte Hay un grupo de Whatsapp al que Albert no nos ha invitado ¿Quién era Albert? El tiburón Ah Te llamas Estela, ¿no? No hay secretos en este sitio Iba a decir, es como un pueblo, pero no, es un mar gigantesco Como un pueblo Y pensar que le presté mi cepillo y jamás me lo devolvió A Caronte, hijoputa Hijepute Hijepute En fin Espero que tu nuevo empleo no sea una carga demasiado pesada Si necesitas que te echen una mano, estaré encantada de ayudarte Y dime, Astrid ¿Qué te traen por aquí? Tal y como habías dicho, he vuelto al mundo Lo primero que quería hacer era pasarme a visitarte Sí, 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 todo y todo Pasarme a visitarme Tenías la oportunidad De no descochocharte por un typo Pero no No, es ver typo descochoche Yo, es que, la cúspide del humor La cúspide Ya sabes, para ponernos al día y todo eso ¿Qué tal, Luas? ¿Cómo están tus hermanas? Ya sabes, Irina sigue centrada en sus estudios y viva Y Masha tiene una nueva afición Concepto viva En este sitio ¿Estar viva y tejer? Oh, mira, me quedo bien Masha Masha, dice que le ayuda a mantener al rey el estrés Sí, sí, es verdad No te puedes imaginar Aunque no recuerdo haberla visto Porque teje Porque teje Por eso está Es verdad, ¿eh? Eso sí, hace unos mitones preciosos para el invierno Y gigantescos asumo, si los puedes llevar tú ¿En qué deditos? ¿Para las aletas? Eso no son mitones, eso son manoplas No, no, aquí Y la propiedad Deberías ir a visitarlas En el reino de los vivos Ah, y a Astrid Hay que visitar a Astrid Igual está un poco chocha ¿Sí? Ah, creo que esa no tendría que haber estado ahí He comentado el tempo Ah, vale ¿No te vas a creer lo que escuché el otro día? ¿Qué? La señorita Shusberry está embarazada ¿Otra vez? ¿Cómo? No puedo creerlo Hombre, pues yo asumo que fue yo ¿Qué? Sí, sí ¿Y sabes qué? Bob no es el padre No Se nos está haciendo de noche ¿Me estás tomando el pelo? Increíble Bueno, siempre se le debían cultivar a los chicos ¿A Bob? Hablando de chicos Me he enterado de que Giovanni ha vuelto Y mi fuente es muy fiable Giovanni ha vuelto ¿Quién te lo ha dicho? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, si te interesa ¿Puedo profundizar? ¿Pero te interesa o no? O sea Necesito saber Sí Eh, no Me da igual lo que haga Ajá No quiero saberlo Que juguete Todo lo que quiera Vale Hazlo que te salga el ¿Qué? Aquí el tono de la conversación va a cambiar No, no, no Yo estoy muy bien Yo me gusta mucho la idea de Tortuga vieja chocha Yo creo que yo haría eso muy bien Ese papel lo han hecho para mí ¿Pero sabes qué? Voy a hablar con mis fuentes Y después te escribiré O sea, hay un grupo de WhatsApp En el que no estoy invitado Mía, estoy tampoco Por si acaso Ahora que viajas bien acompañada Sé dónde encontrarte Madre mía Va a ser el correo de las noticias Sí, claro Va a ser el periódico Sin prisa Dije, pongo un buzón Y de repente todo el mundo quiere cartas Me alegro de que esté la malla encontrado Quiero pasar tiempo con ella y su tripulación Quiera ella o no Olga, ¿podrías enseñarle lo que sabes hacer? Seguro que le voy a decir tu ayuda Oh, claro Muy de noche Se está durmiendo Adelante con la atracción principal Acércate, personita Soy vieja Soy vieja Pero no muy sabia Perfecto Es que el papel lo han hecho para mí De verdad, el papel para mí Como Astrid Pero Pero tengo ciertas habilidades No como Astrid Mi especialidad es la paciencia No como la de Astrid Eso y los hojaldres de espinaca Pero no estamos hablando de comida Oye, pero enséñame la receta Igual a alguien le gusta Si te fijas bien Tengo tres receptáculos en la espalda No lo veo, señora Es de noche En ellos puedes colocar ¿Troncos? ¿Menas? ¿O rocas? Menas es... Sí, no sé lo que es Me confunde la idea Que le vamos a plantar piedras en la espalda A una tortuga Sí, yo las tron... Bueno, a ver Después solo tienes que esperar ¿A qué? ¿Esperar a qué, señor? ¿A que vuelva? ¿Qué? O sea, se sumerge Luego salga Cuando regrese Las rocas o troncos Que hayas colocado Se habrán convertido en un árbol O en una roca extraíble Vale Qué chulada, ¿verdad? Hombre, es un poco... No puedo revelarte el secreto Pero sí que te contaré una cosa No pasa nada raro Si huelen a fresa Muy bien Ahora que hemos aclarado esto Súbete a mi espalda Venga, ya lo voy a... Ya, todo bien Bueno, ahí Te he hecho a su espalda Lo he intentado ¿Qué ponemos? Pues entiendo que algo que queremos multiplicar O sea, algo de lo que no tengamos mucho ¿Hierro? ¿Qué es más fácil minar? ¿Hierro o cobre? Creo que hierro, ¿no? No, pero cobre tenemos en más sitios, creo Pues hierro Se ve esto Tenemos un porrón Así que vamos a poner esto ¿Y troncos? ¿No has mirado troncos? Aquí tenemos un porrón de lo que teníamos Tenemos un porrón de lo que teníamos Tenemos un porrón de lo que teníamos ¿Qué no? ¿Estela? Voy, voy Que no puedo hablar Si no estoy delante de ti Estela, simpática ¿Y qué? Es que no puedo ponerme en su cabeza Creía que podría apoyarme Pero no Es un poco engañoso Porque con el dragón sí podía Igual no le gusta que te apoyes En su cabeza Pero no me lo ha dicho Vale, vale Joder, todo el mundo quiere decirme cosas Qué bien que me has encontrado Y que hemos podido ayudar A los pobrecitos de la fábrica Los obreros se merecen mejores condiciones La clase dirigente no me ha cambiado Señora, suélteme Que estoy hablando con la tortuga chocha Menuda panda de cerdos chavienistas En el fondo son igual Jale, jale Jale, jale Lo ha pasado mal Solo se quieren superiores Porque tienen las carteras llenas Y unas casas enormes Ya, ya sé que no todos los ricos Merecen morir Bueno, discutible Pero jamás he aceptado La forma en la que tratan a los obreros Los explotan Y los denigran Solo por su clase social Es muy injusto Lucharé por ellos Hasta que no me queden fuerzas Ok Cuando decimos ricos Queremos decir millonarios Eh, estás lista Bien maja Ah, o sea que ya estamos Maravilloso Volveré al agua en rato más Vale No te preocupes Saldré en cuanto se pueda recoger A los plantados Mientras tanto Cuida de ti y tus pasajeros Eh, bonique Chao, chao Chao Hay que decir que Que estaba Uy Estaba la fudil en la tortuga Y en plan Estoy aquí, tranquilo ¡Aaah! La muerte Pues ya está Ok ¿Cómo fías que esto ha sido un éxito? Ha sido un éxito retundo ¿Qué le pasa a esta señora? No sé, no está bien ¿Te habré dicho de todo? ¿A que sí? Estaba aquí delante Pero voy a hacer como que no Además Siempre estaba chismorreando Yo no, yo en absoluto No estaba pidiéndole los chismorreos Le encanta el cotilleo Pero no voy a juzgarla por eso Haces bien, haces bien Además No sé si te habrás dado cuenta Pero tiene una mirada inquietante Eso sí me he dado cuenta Es verdad que lo has comentado También es dulce y tranquila, sí Pero inquietante al mismo tiempo El papel lo han hecho para mí Creo que ella debería comentárselo a alguien El tema de ser inquietante En fin Basta ya de hablar de ella Muchísimas gracias Por haberme puesto en contacto con ella, casita Es todo en detalle Parece que siempre están pasando cosas O sea, Gwen era muy pesada Pero esta señora lo que es Es tremenda falsa Y además Lo que dijo de ese tal Jovan Bueno En fin, ¿sabes qué? Olvídalo Sí, 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 tranquila Se nota que no te apetece Hablar de ese señor, pana Pero se nota mucho Tenemos tiempo de sobra Para hablarlo en otro momento Ahora no quiero molestarte con esto Hasta luego, Estela Me hace mucha gracia la colita que tiene Pues súper chonca Nueva petición ¡Barras de oro! Astrid cree que deberíamos tener una forja en el barco Y dice que me enseñaré a utilizarla Pero... ¿Tenemos una forja ya? Tenemos una fundición Ah, claro, esto es una fundición No una forja Tiene sentido Y no puedo hablar con ella porque es de noche Es que, claro Entiendo Claro, claro, claro Por eso no quiere hablar A mí, miren Sí Ya ha crecido un árbol ¡Bien! ¡Bien! Ha crecido un árbol Que vuelva a salir la tortuga chocha Que me hacía hacer doblarla Pues... Supongo que tardará un tiempín O no Pues igual ya ha salido Pues igual ya ha salido Oye, Olga ¡Olga! Déjame ir a por el árbol A ver si... Ah, mira, por los dos Pero no tiene fluta todavía No Solo la han crecido Poco a poco ¿Ha salido? No Tienes que ir a mirar Porque no sé dónde está el barco ahora respecto a Olga No, no nos hemos movido No lo entiendo En principio Podemos mirar Sí, sí, sí No se mueve Pues nada Mena de cobre y mena de lleno Vamos a otro sitio mientras haces sus cosas Yo que sé Tienes que elegirlo en el mapa ¿Dónde vamos a ir? Sí, sí Pero espera Que tengamos que hablar con Astrid Para que nos diga que quiere la Forja Que todavía no nos lo ha dicho Me he sentado No quiere hablar con nosotros Pero ya queda ¿Quién quiere hablar con nosotros? ¡Ah! Ali y Alice le gustan nuestros árboles Yo también era yo ¡Dela! Mira cuánto ha crecido este árbol Seguro que todo el cariño que has dado Ha sido de ayuda Hombre, no Las leyes de este mundo son diferentes Me alegro De ver que el árbol ha madurado del todo Estoy segura de que podrás crear recuerdos maravillosos aquí Yo estoy segura Yo estoy segura Pero segura De que lo que voy a crear va a ser Ansiedad de ver las frutas Y pasar el fangol Y decir Tengo que recoger las frutas Y luego otra vez Y luego otra vez Y luego otra vez Es decir, las posibilidades de que esta arboleda me traiga un recuerdo feliz son Pocas Estela ¿Qué has estado pensando? Usted escúcheme señora Que me he pasado la vida cuidando de los demás Ajá Cocinando, limpiando, atendiendo a los niños Por supuesto Era un regalo del cielo Pero nunca tuve tiempo para La oveja saltarina Vivir cosas emocionantes Como las ovejas saltarinas O aventuras Como las ovejas que saltan Se me ha ocurrido algo Si no es mucha molestia, claro Voy a hacer puenting, señora Sin cuerding Como nos pasamos todo el tiempo yendo de un lugar a otro Bueno ¿Te gustaría hacer una excursión conmigo? Vamos a hacer puenting Las dos juntas Porque yo quiero usar puenting Te prometo que eso era muy divertido ¿Y si vamos a que era pequeña aldea? Se llamaba Norweiler ¿Qué aldea? ¿Qué conoce usted, señora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digas en una aldea? Por lo que he vivido Debe de ser igual que los parajes de mis novelas románticas suecas ¿Novelas románticas suecas? Es un concepto que no estaba O sea, yo no era consciente De que existiera el romanticismo novelar sueco Esto es nuevo para mí Devoro ese tipo de historias Lo magnífico Las tres que hay Las debe usted devorar a saco Anda ¿Y también te gustan? Sabía que eres una chica culta En mi cara no dice Me gusta Si en algún momento estamos cerca Creo que sería divertido hacer una visita Ah, he descubierto un nuevo destino Porque no lo conocía antes ¿Entonces los árboles para qué sirven? Pues darán fruta en algún momento A la rica fruta Al país de las maravillas El país de las maravillas Es el lugar de las novelas suecas No parece Tú sigue sin querer decirnos nada de la forja Que no, que no nos quiere Que no le gustamos Señora, bájese de la escalera Ahora ¿Sabes que estaría bien? Comer algo Pero que tiene usted muy poquita hambre Muy poquita hambre Una pequeña cantidad de hambre ¿Sientes el calor, cosita? ¿Hueles el aroma de los metales fundidos Y la maquinaria pesada? Magia pura Aquí crearemos cosas increíbles Ya lo verás Entremos y te explicaré cómo funciona Pues será la forja así Pues será la forja Explíqueme cómo funciona así Porque no he usado nunca la forja Ah, sí, por favor Si fuera tan amable Menuda máquina Madre mía Estela Esta forja es de primera categoría Magnífico Ni yo misma la habría hecho mejor Bien Es espectacular 10 sobre 10 Déjate explique lo más básico Gracias, señora No me expliques lo complicado Es una máquina muy compleja Y debes tener mucho cuidado Al manejarla Ah Primero tienes que meter Mena en el horno Yo me atrevo a señalar Que esta máquina está pensada Para que la pueda operar mi gato Después Echa carbono a la ornilla Para encenderlo La máquina alcanzará La temperatura necesaria Para funcionar La mena que hayas metido En el horno Se fundirá Y se convirtirá en lingotes No estamos haciendo Las palabras en amarillo Lo siento Los fuentes que hay A cada lado del horno Sirven para subir la temperatura Cada metal reacciona De forma diferente Pero la fusión Empieza a llegar A la temperatura justa Apasionante Debes asegurarte De que la temperatura Se mantenga a un nivel adecuado Apasionante Si disminuye Si disminuye El proceso se detiene Y se aumenta Bueno No quieres saber Lo que pasa Cositas Me caso Sí, ya no se os puedo Una vez Creo Y eso es todo Lo que decir Si te has sabido Adelante Prueba Sí, venga Chao Creo que Ah, bueno Gracias por las menos Porque había Vamos a poner Carbón Ah, pues hemos estado Cocinando Carbón Señora Señora Necesito que se aparte No quieren Señora Está usted Súper en medio No podría estar Más en medio Ayudando muchísimo Si es que todos Son maravillosos De verdad Es genial Porque ni uno solo Es borde Pero todos son insufribles Es que Yo creo La gente que escribió Este juego Es para hablar con ellos Y preguntarles Oye, pero el psicólogo Habéis sido Habéis sido psicólogo Porque Habéis representado A gente Petardísima Demasiado bien Oh, Estela Ojalá todos los trabajadores Del metal que conozca Tuvieran tanto talento Como tú Empujar Correr Empujar Correr Empujar Correr Empujar Pues hombre A ver A ver No quiero decir Que soy una Natural de la vida Pero Pese a lo pequeñita Y frágil Que pareces Es usar la forja Como una herrera veterana Empujar Correr Empujar Me está haciendo neguín Algo así Yo creo que sí Porque la cara que pones tela Estoy muy orgullosa de ti Esta máquina es fantástica Estoy convencida De que le darás un buen uso Muy bien, señora Si no te importa Si no te importa Me dará el capricho de utilizarla de un vez en cuando Pues digamos si se opera, señora Barras de oro Satisfecha la petición Bueno, bueno Esto está bien Siguemos sin saber dónde está el dragón ¿Cómo cuando encontramos el dragón de aluminio? Uy, perdón Se ha despertado todo el mundo El dragón de aluminio no estaba Hay uno ahí Pero este es el de El guarda Y hay otro ahí Es el mismo Vale, y si subes para arriba Estaba en las minas de no sé qué le eches Nos bailes Y en las minas esas ahí, ¿no? Esta creo que no podíamos llegar Porque nos faltaba el mascarón de prueba Pero ya lo compramos Así que sí Podemos ir si quieres Vale, pues vamos para allá Pues vamos para allá Nos vemos allí Porque vamos a tener que ir Aquí Y luego Y a Alex Sí Ay, Alex ¿Han dicho que no me oirás defender a nadie de este juego? Asterisco Es verdad Venía mucho a Alex Es verdad Coño, ha subido Sí, nos ha detenido Bueno, pues Pues nada, pica Vanífico Yo no quería Pero Se ha parado Y Y Y luego ¿Qué hacemos? Ir a la estación No, digo si le ponemos más cacharritos Ah Sí A ver No puedo Ah, igual se queda ahí Y sigue creciendo Ah, bueno No, no, no Sí Sí Un poco raro En plan Has elegido estos tres Pues estos tres para el resto del juego A ver ¿Qué ponemos? ¿Es de madera? Tenemos No, igual podríamos poner roble Sí, pon roble O más hierro No, pon roble No, pon roble Sí, sí que vaya a poner más hierro que tenemos poco y seguro que nos piden 50 El palico Un palico Una flor ahí perdida ¿Una flor de roble? ¿Qué flores tienen roble? Plonk Ah Pues no sé Pero si producen radio attacks Algo la flor Supongo No tengo muy claro cuando tengo que volver a pulsar para ahora Tengo uno Venga Venga Libérate Tengo que ponerte algo A ver Yo he dicho que quería irme al... No tenemos tiempo pa' nadie No, no pa' nadie Señora tortuga Deja de detenernos ¿Puedo volver a hablar con ella? Ay, sí Por favor Ay, señor De la canata Quiero ser libre Free me Herman, no querías doblar más Ahí está Venga Mis hermanas y yo llevamos años surcando los mares Las personas que viven en el océano necesitan ayuda urgente Hombre, si están viviendo en el océano ¿Sabías que hay gente sin ahorro? Eso también ocurre en tierra Si decides colaborar con nosotras recibirás más de lo que te puedas imaginar Ok Controlamos el mercado de los troncos y las menas Parecía que hablaba de una caridad pero igual habla de un monopolio Sí, 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 estaba pensando dónde ha quedado lo de los trabajadores y... En muy poco tiempo verás doblada o triplicada la inversión que realice Señora, mire que las criptocurrencias están de una tremenda hostia, ¿eh? Nos está ofreciendo mi tortuga Lo único que tienes que hacer es subirte a mi espalda E invertir en nuestra iniciativa marina ¿Quiere decirnos más cosas? ¿Todo listo? Sí, pues sí Está bien Nos vemos después Señora, que me suelte Suelte mi barco Quiero irme No quiere, no, quiere, no No Me hace tiempo Te hace el pitch de ¡Plántame cosas en la espalda! Verás, qué guay Guadilla, le has plantado todo Sí Eh Me ha soltado el ancla Estamos libres Se está moviendo el barco Sí, se está moviendo el barco Vale, pues ahora sí Nos vemos cuando nos estamos acercando a la isla a la que nos estamos acercando Estamos llegando al hielo Creo que ya hemos pasado por... ¡Ostia! ¡R del mundo! ¡Bien! ¡Le reine! ¡Le reine! ¡Bien! ¡Le monarque! ¡Bien! No, no, monarca... Vale, vale Le monarque ¡Le monarca! ¡Ah! ¡Le monarca! Eso Pues entonces es más difícil decirle monarca que le monerque Sí No se para del limón No se para del limón ¿Qué? ¿Quién de Fernández de S.T.M.S.B. Pentelen? ¿Quién de Fernández de S.T.M.S.B. Pentelen? Pentelen? S.B. Pentelen No he entendido nada Lo he intentado Es la versión gender neutral de cuando Fernando VII usaba pantalón No conozco la historia Has descubierto Minas de Kahnstein Bien, minas Igual la de aluminio Minas Igual la de aluminio ¿Seguro nunca has oído la de cuando Fernando VII usaba pantalón? Igual la has dicho alguna vez, pero yo no me acuerdo Pero no yo Es una canción popular Claro, que popular es tu pueblo Me he dicho solo en tu pueblo Claramente era popular en tu pueblo Porque tú lo sabías Igual es popular en otros pueblos Pero no en el día Cuando Fernando VII usaba pantalón Cuando Fernando VII usaba pantalón Pantalón Usaba pantalón Con la A Canda Fernanda Sátama Saba pantalán Canda Fernanda Sátama Eso me suena más, de hecho Igual sí Igual sí Con la E Eh, tú Espera un momento Deja de cantar No puedes estar aquí Esta mina lleva 40 años abandonada Este mine de No puedes entrar como Pedro por su casa No tienes la cualificación necesaria Pero me gusta táctito Te hago potencial como guardia de seguridad Pero necesitas formarte un poco Yo he estudiado para estar donde estoy, ¿sabes? Madre mía Supongo que si te formas, como he dicho Podrías ser mi sustituta Sí, eso no estaría nada más Me vendría bien un descansito Lo he dicho Ponte manos al obre Y prepárate para este trabajo Pegar Un salto doble Planear con el sombrero O tirarte en tirolina Con el salto doble lo tenemos Nosotros dos creo que no A ver Debes aprender a hacer todo eso Antes de venirte al equipo Hasta la próxima, futura empleada ¿Tú cómo planeas? ¿Con qué sombrero? Eh, tsss ¿Con qué sombrero? No, enséñame tu salto doble Mira, yo tengo el mío Venga, enséñame el tuyo Mírame un poco más adelante A ver si hay suerte Y pues No hay nada Magnífico Magnífico Pues para esto hemos venido Pues bien Pues oye Esto es el juego Diciéndonos ¿Has elegido mal? ¿Eh? Haber estudiado Haber estudiado los Los secretos del planear Y demás Pues no hemos encontrado Mira, hemos paseado bastante Y no hemos encontrado Ningún otro templo De estos De cosas Y eso que Debemos tener varios Ovolos de esos Humilde morada Nueva petición Creo que esta es Astrid diciendo Quiero mi casa Quiero una humilde morada De cuatro pisos Y oro en las paredes Una carta de Olga Bien Una carta de Olga Bien A ver cómo es el menú Este En el mes se opone Para Astrid Leer el correo De otra persona Es ilegal Móngalo de Astrid Pues esto es Olga Así que pa' ti Astrid Mientras nos poníamos Al diago los chismes Olvide darte una cosa Encontré esto Cuando oje a una revista Y me acordé de ti Con ese garbo que tienes Te he pegado un montón Mis fuentes me han revelado Que tu marido Tu marido Podría andar por la Campiña de Iguashima Campiña de Iguashima Creo que debería ser Echar un ojo Seguiré preguntando Por si las moscas Tu buena amiga Buena Así que marido ¿Eh? Hablamos con Astrid O subamos la No sé Vamos a ver la campaña Campiña de Iguashima No, claro La casa Dios señora Señora Puede relajar un poco el todo No tan alta no la puedas Vamos a tener que estar subiendo Todo el día Porque va a querer Todo el día Estar arriba Ahí, muy bien De camino Me parece muy bien Vamos a ver Pongo un galop Dos puertas Madre mía Madre mía Eso está un poco hecho polvo Pero Hostia que tiene un pez De esos ¿Ves las fotos? Es un Iguashima Un faro Una playa Y no sé más Parece de turismo No creía De ella que podría activar El pez Que cantaría O algo Sale aquí Se sienta aquí Tiene un cactus Un cactus Astrid Te he echado la casa Uy mira Uy cerezas Le hace como así Al árbol Como si fuera El chico este De Jurassic World De los raptos Y esto se queda así No me está dando la opción De cambiar los árboles Bueno Igual tienes que ampliar La arboleda Para poder hacer eso Un poco Bueno Pequeña no ¿Dónde está Astrid? En la invitación de invitados Estaba durmiendo En la invitación de invitados Claro No durmiendo Estaba haciendo Resmovidas De Astrid Así que está durmiendo Sí Voy a leer La campanita Campiña de Iguashima Más huevos Ay coño Furo Hombre Furogawa Tours ¿Cuánto tiempo Sin saber de vosotros? Saludos desde Furogawa Ven a disfrutar De las maravillas De la naturaleza También podrás Hacer una visita Guiada por la ciudad Ver las tiendas Visitar nuestro santuario Y disfrutar de las vistas Ya disponible En Furogawa Vale Bien Pero Aquí está Ahí no Vamos a ver Nada que no le interesa ¿Qué pasa? Que pongamos el barco Rumbo a Iguashima Si queremos ir a Iguashima Pues no vamos a tardar mil años En ir a Iguashima Y estas cosas podemos hablar Las de camino Sí ¡Hombre! ¿Cuño? ¿No será ese el dragón de aluminio? Seres Vamos Venga Y mientras Están en cuantos días Oh Una carta No señora Una casa De Olga No una casa ¿Qué detalle? Suya ¿Qué Olga sabe dónde puede estar Giovanni? Giovanni y su marido En la Campiña de Iguashima Ah Está bien Quizá deberíamos ir a echar amistad Quizá no ¿Y qué más? Inspiración para una casa Para mí Qué considerada Sí No se puede negar que Olga me conoce muy bien Hombre Lo cierto es que me encantaría tener un cubil así de bonito Totalmente vacío Y a todos nos gusta saber que alguien piense en nosotros Con un pez en la pared Bueno Se te podría haber ocurrido a ti, claro Antes de que te lo dijera Pero no te preocupes, Cosita Sé que estás muy ocupada Hombre Más que el que cría a un niño tonto, señora Eso de ser guía de alma es de ser agotados Si crías niños tontos, no le digo No pasa nada No te lo tengo en cuenta Mejor Te conozco Y sé que me construirás un adorable camarote en cuanto puedas Vinder don dat A mí ya que a ver a esa chica con cinco Me gusta mucho la verpes Muchas gracias, Estela Qué ganas Tremendas Venga ya, me muero de hambre Hace algo Oye, hemos chocado con algo Otra vez Esto parece pijo, ¿lo quieres? Venga Lo siento, no puedo aceptarlo Esto es demasiado refinado para mí Ah, vale, pues no Dale comida obrera Mucha la comida Mourmet Tienes que aceptarlo Comida obrera No hay un bocata chorizo Yo qué sé Dale palomitas Igual le gustan Te voy a dar una taza de café Gracias, Cosi Pero si es un puto sandwich Es un sandwich Es un bocata chorizo Igual cuando dice que no le va la comida gourmet Lo que no le va es los platos pequeñitos ¿Sabes? Le gusta un poco la contundencia Ahora quiero un sandwich Me gusta mucho como más chica Quiero un sandwich Te lo voy a tener que preparar tú ¿Quién habla ahora? ¿Qué queréis? El puñetero dragón de aluminio Que estás triste En plan Sigue mi historia Sigue mi historia Esta es tuya Me dio un olor diferente ¿Te parece como a caca? Ah ¿Será eso? Justo lo que pensaba Es solo que... Ayúdale, Estela No es el metastásico ¿Cuál es el otro apito? Aquí no ¡Ah! Te quedo ahora más Habrá ahora Primero le das la primera hostia No sale No me he acordado Uy Pero te que este agua no está contaminando No 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 A ver El dragón es un cáncer Si O sea ¿Le ha crecido algo? Si Ah Me voy a comer un agua Un poco triste Que estemos minando el cáncer de... Pero bueno Si Como concepto Podría haber salido antes esto No 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 Entiendo ¿Lo ha crecido algo? Y... Chonk ¿Se acaba o no se acaba? No sé No aparece Y... Chonk No 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 Seguí ahí Yo habría podido apoyarme ahí sin ningún problema 10 sobre 10 Sobre 10 Voy a esperar a que gire Muy bien, muy bien El gato mientras tanto abajo es caliente La Jodila aprende a trepar Muy bien, la Fodile, magnífico Vale Arriba otra vez El tono se mueve Venga Muy bien, muy bien Ahora sí que estamos ya Venga, ahora sí, estoy Venga, venga, venga Venga, dale Muy bien Bueno, vosotros no os cansáis Parece aliviado, ¿verdad? Un poco ¿Qué significará? Venga, queremos quitar el cáncer Si volvemos a encontrarnos con este dragón creo que deberíamos ayudarlo Sin importar lo que yo sienta al respecto Ahora necesito algo de tiempo para poner en orden mis pensamientos Gracias por todo, señor A ver, cariño, tesoro, corazón No puedes decirnos No puedes decirnos... Ah, no, si estás contenta Ah, bueno, pues no, me callo Quiere más cosas Necesitaba poco tiempo para el tema del pensamiento Estela, el dragón... Pensé que se estaba tranquilizando Pero... Y que al final podríamos vivir juntos Con el dragón O al menos intentarlo Pero... Se está haciendo más fuerte, ¿verdad? O sea, hasta ahora el dragón no nos ha atacado ni nada Bueno, creo que ambas sabemos lo que eso significa Ha llegado el momento de marcharme Ah, bueno, pues... Pues ok Cuando puedas... Llévame a la... ¡Puerta eterna! Por favor Todo iré a ver Si hay cierto esto ¡Perfecto! ¡Estela! No me lo creo Esta casa es simplemente fantástica Bueno, el papel pintado es para escribir, vamos Sabes que me encantan las cosas sencillas Parecen pezones, señora Parece que tiene la pared llena de tetas Las cosas sencillas que me hacen sentir bien por dentro ¿Y como las tetas? Como las tetas Así soy yo No me gustan las cosas muy elaboradas y lujosas No, ni con buen gusto tampoco ¿Qué le vamos a hacer? Ya ¿Hasta dónde me ha alcanzado la memoria? Siempre he sido así Le basta Cuando era joven Muchos de mis amigos eran ricos y famosos Ya sabes, artistas Hombre, artistas ricos Evidentemente Es de lo que va Ser artista Te metes artista por el dinero Esto... Y a filósofo también Artista y a filósofo te metes por la pasta Siempre ha traído a la gente guapa ¡Qué cosas! También, filósofo y guapo es si no lo... ¡Hala! ¡Hala! No, no te digo nada Yo personalmente, o sea Te digo ¿Para qué quiere la gente? Modelos de Instagram Teniendo bustos de Sócrates A ver Explíquenme Pero en aquella época Eso no ha significado nada para mí Ya tampoco Se nota, se nota Seguramente por eso Me acabo casando con Giovanni Que es feo y pobre Ya le acaba de caer Una pregunta Que ya está Giovanni Que ni siquiera está en esta conversación O sea, esté donde esté Giovanni está en plan de Hostia Es que me pita hasta el culo Era tan sencillo Y elegante al mismo tiempo Señora Tan genuino Divertido Y humilde Señora Y no tenía ni un duro Evidentemente, señora Por eso era genuino Y divertido Y humilde No me joda Giovanni Hamilton Supongo que eso No habrá cambiado Vale El mito Te lo echo un poco de menos Ya sé que no debería Ya sé que es un canalla Y un inútil Y ya sé que seguramente Yo no le importe un rábano Pero No soy capaz de olvidar Es Hamilton Es que es Hamilton Es un desgraciado Hay una canción de Mecano Sobre esto ¿Sobre de Hamilton? No, sobre él Es el imbécil Oye, cosita ¿Podrías mirar el correo? Tal vez Olga haya averiguado Algo sobre él Como dijo que haría Pero es que literalmente Nos ha llegado una carta hoy O sea La carta Que te dice lo de la casa Nos dice dónde está Y al hacer la casa Nos pregunta Si nos ha llegado una carta Que nos diga dónde está Pero No puede ser Porque no podemos hacer la casa Hasta que nos llegue la carta Claro A eso me refiero Esto es muy raro Sí, sí ¿No? Pero es que Si no haces Te estaremos muy agradecida Muchas gracias, Estela No te olvidaré este gesto Vale, se te ha olvidado ya Si es que ya lo sabemos Ah, Olga sigue sin tener noticias Claro Está por Campiña de Iguasima Pero no sabemos haciendo qué Ni Pero eso es una noticia Bueno, déjale Yo qué sé Le parecerá poco ¿Qué hacemos? Pues hombre Se está poniendo el sol Así que yo diría Dejarlo estar por ahí En la proa del barco Ahora llegamos ahí Se pone el todo Esperemos que os haya gustado El capítulo de lo que volvemos La semana que viene A ver qué hacemos ¿Qué hacemos? Hasta la próxima Joder, el hielo del marco de Andepra Me está dando toda la envía 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 Que es una envía No sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!